Ah, dice el amigo Franklin Martes, ese sí es bueno, Franklin. Se ha salido bueno, sí. Franklin Martes. Ah, mira, dice Santana Martínez, que ciertamente es correcto el dato que yo di, que hace un año él recibió el premio como cronista y narrador del año. Bueno, gracias por estar presente. ¿Sabes qué es lo mismo de eso, Santana Martínez, la historia? Presenta. La presencia, siempre presencia. Siempre presencia. Mira, el amigo Díguen dice que ahí le quedan bien las camisas hawaianas modernas. Wow, yo no me acuerdo con las hawaianas. La de flores, la de flores, profesor. Ah, de flores, como si fuera una chacabana. Sí, exactamente, por fuera, que van por fuera. Sin bolsillo. Y eso se usa todavía, caja hawaiana. Eso no lo quitaron. Bueno, para los paris, para la playa y eso. Eso es para fiestas temáticas. Sí, claro. Por eso te estoy diciendo. Tú lo acabas de decir, por una fiesta temática. Fiesta temática y los hippies se la ponen así, tú sabes. Los almas libres. Los hippies. Los distritos. Ay, sí, Jenny Pequelinda me acaba de mandar una foto, ciertamente. Jenny, lo que pasa es que hace mucho que no te veía. Y me mandó una foto, evidentemente, en short. Y le quedaba mantaste bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Señores, bueno, vamos a ver. Atención. ¡Aló, buena! Dime. Yo soy enfermo con el azul navy. ¿Cómo es? Que soy enfermo con el azul navy. Tengo una chiquitica que se la asesina. ¿Cuál es el azul navy? Dame razón, que así rápidamente no sé. Es un azul como oscuro, ¿verdad? Casi tirando a negro, pero en realidad es azul. Ya, ya entiendo. Ah, ok, ya. Muy bien. Ok, está bien. Muy bien. Mira, aquí mi querida Mazzel Marmolejos me manda una foto. Dice que su favorito es la falda en leather. O sea, falda en cuero. Ey, pero bien. Es peligroso, ocho. Se ve muy bien. No, y se ve muy bien, Mazzel. Tenía tiempo que lo vea Mazzel. Esa falda en leather, guay. Se ve muy bien. ¿Qué pasa con la falda en leather, Albert Mena? Guay. Guay mi mai. Porque la falda en leather viene siendo como los leggings, ¿me entiendes? Pero en falda. Pero en falda. Ahora hay que tener un cuerpo para eso. Ah, no. No, eso no lo aguanta todo el mundo. Como lo tiene Mazzel Marmolejos. Sí, este no es una figura. Falda en leather. ¿Qué? No. Falda en leather, muchacho. Pero como que brincaste, Albert Mena. Hay como que reprenderla, reprenderla. Hay que reprenderla a falda en leather. ¿Cómo? Ahí está la prueba. No lo requieren calambre. La falda en leather la hay que reprenderla, profesor. ¿Pero por qué? A donde llegas con esa falda en leather, da calambre, calambre. El pueblo brinca. Si tú andas acompañado, si tú andas acompañado, mete un wow por dentro. Wow. Y respira. O se te zafa un sabroso, bajito, sabroso. Pero, Albert Mena, usted como que me está hablando, como que usted tiene experiencia en falda en leather. Claro, profesor. Yo era cinta negra, escauteando faldas en leather en mis tiempos. Ah, ¿era tú? Sí. Ay, Dios mío. En tu tiempo, escucha. Oh, falda en leather. Oh, falda en leather. ¿Qué tenemos? Wow. Oh, ay, Dios mío. Sí. Internacional. Buena. Sí, Roche. Saludos de Nueva Jersey. ¿Cómo están todos por ahí? Venga, New Jersey. ¿Cómo están, New Jersey? Cuénteme. Tengo un tiempecito ya, unas cuantas décadas viviendo por aquí. Y me he dado cuenta que cuando yo vivía allá, yo trataba de... Perdón, ¿cuándo tú vivías aquí? Sí. Sí, trataba de vestir de buen gusto, tú sabes. Porque uno morenito al fin le daban a veces... A mí nunca me lo dieron, pero le daban lo que ustedes saben, lo que es fiesta privada, que no te dejaban entrar por tu colorcito. Este, sí. Pero el tema, por ejemplo, del vestir, fíjate una cosa. Cuando tú andas en short allá, con el clima que hay allá, que son 35 grados diarios, y tú... Yo entré, por ejemplo, viviendo aquí, fui allá a una compañía a activar un teléfono y entré en un pantalón corto. Incluso me dijeron, pero me miraban como de reojo, como este, va para la playa o algo así. Nosotros tenemos en Dominicana que ajustarnos al clima. Porque una gente que anda en pantalón corto, no... Yo no le veo nada malo a eso. Incluso hay que vestir cómodo. Entonces ya se vive como con esta... Con esta pretuberancia, con el vestir, vestirando como un caballo. Te digo algo, ¿cómo tú te llamas? Willy, Willy. Willy, podemos decirte que yo, en este verano tan candente, ya sabiendo de que no tenemos aquí en la emisora personas, salvo lo mínimo, don Amaury y yo, en pantalón corto o nosotros andamos. Y eso está bien, Willy. Humildemente. En pantalón corto, ¿no? Sí, está bien. Tenemos que modernizarlo, señora, a los tiempos. Es verdad. La temperatura. Mira, pero espérate. Lo que él dice está muy correcto. Tú sabes que aquí siempre se ha abogado por el uso de ropa más cómoda, pantalones cortos. Sí, es válido. No, óyeme, incluso yo no sé, en algún momento aquí se habló, supongamos, los policías, gente que está en la calle manejando el tráfico, eso. Deberían los policías, ¿eh? Óyeme, deberían andar con sus bermudas y camisas frescas, porque mira, con ese uniforme como está... Sí, pero hay que despilarle la pierna. Nunca habla Durán y su peluche. Y camisas así. ¿Cómo que se llama esa camisa? Que son camisas Columbia. Exacto. Camisa Columbia con una bermuda. Óyeme, con esta temperatura sería más fresco para los policías y gente que tiene... Claro que sí. Los únicos que visten así más o menos son los politur. Ah, los politur. Sí, los politur tienen su cholo y su poloche de cuello, así como el suyo, y su gorrita. Vamos, yo creo que sería válido, muy bueno. Pantalones cortos, señores. Y más fresca, o sea. De hecho, incluso aquí se viste muy formal. El dominicano, o sea, saco y corbata. Que hay gente que tiene que ir con saco y corbata a la oficina y todos los días y eso. Hasta que esa cultura no la cambie. No se puede utilizar el tema de ella, la oficina en bicicleta. Porque ¿quién va a ir en saco y corbata? Aquí, en bicicleta. Exactamente, en bicicleta. Es un lío, es un lío. Ay, esto sí está caliente, Dios mío. La ropa, la ropa, la ropa. La ropa que te queda bien. La ropa que te gusta. Déjame ver. Tengo muchos datos por aquí. Dice mi amigo Pedro, de Chines 2. Eso sí es bueno, hermano Pedro. ¿Te llegó tu cajetazo? Me llegó mi cajetazo, Ochi, pero una cosa sabrosa. No, pero bien. Gracias a mi querido Pedro y a Penélope por el obsequio. Dice Pedro, mira, y es verdad, siempre pantalones cortos. Yo nunca he visto a Pedro con pantalones largos. Sí, es verdad, siempre andan pantalones cortos, Pedro. Ay, sí. Dice por aquí. ¿Quién es bueno en pantalones cortos? ¿Quién? Ricardo Santos. Y le quedan bien. Sí. No sé yo bien eso, de un hombre a otro hombre. Bolo, bolo. Básicamente bolo, bolo. No, los pantalones largos no le quedan bien a todo el mundo. Hay una canilla que no está en su puerta. Mira, dice por aquí. Dice Carlos Angel que la camisa de Columbia son el sonata de la camisa. ¿Cómo así? Como que todo el mundo tiene. No, cuidado. Yo no tengo la camisa. No, yo no sé. No, no es así, ¿no? No se la pone. Exactamente. Pero te veo que son muy frescas. Claro que sí. Muy frescas, sí. Muy frescas. En los rodajes. En los rodajes que he participado. Todo lo que están bregando el viento. ¿Dónde venden camisa Columbia aquí? Aquí es difícil. Aquí, no, no. Yo sé, te digo dónde. ¿A dónde? Amigo tuyo, Jorge, que la vende. ¿Quién? Que bregaba con parábola. Pero cómo se... ¿Qué referencia? ¿Qué bregaba con parábola? En el Hotel Embajador están ellos. Ah, eh... ¿Santiaguito? Déjame ver. Déjame preguntarle a Lina. A la joven. Porque yo compré dos ahora. Por una actividad que tenía. Y es ahí en el Hotel Embajador. Cuando tú vas a entrar. Alguien va a entrar a la hotel. A manquiere. ¿Santiaguito se llama? Pues ahí, es ahí. ¿Y él la vende, esa camisa, Columbia? Sí, ellos son los... Columbia Dominicana se llama. Yo compré dos hace como tres semanas, Hochi. ¿Y cuál es la ventaja de esa camisa? Oh, profesor, que son frescas. Y tú sabes que la gente de Correa, no sé si tú la viste. Yo hablamos con la joven. Estamos seguros. Ah, ok. Mis amigos de Batiza también trajeron unas camisas muy parecidas a la Columbia. Porque es que se están estilando mucho. Por el tema de que son frescas. Tienen respiradero en la espalda. Tienen bolsillos. O sea, son súper prácticas. Yo tengo muchísimas. Todos los colores los tengo yo, profesor. A mí las capillas que me gustan son las de viejes huestores. No, porque ese es otro estilo y esa es otra pasión. No, porque eso es swing. Eso es swing. Pero no, cuidado, la Columbia es swing. El que usted ve con una swing en el país creativo. El que usted ve con una Columbia, está creando. Anda con un lápiz, un lapicero, escribiendo un guión todo el tiempo. Yo le hago un tiro de cámara. Te dice, espérate, joche, que ahí no va. Te metes los huevos ahí. Porque yo no entiendo. Espérate, yo no entiendo. ¿Por qué la gente que trabaja en producción tiene como un swing? El que trabaja en producción tiene una camisa así Columbia. Unos pantalones calvos. ¿Qué le dicen? Sí, los pantalones calvos. Muchísimos bolsillos por los lados. Y unos coros. Por todos los lados. No, coros no. Tienen que ser unos tenis y media. Uno Conver. Uno Conver y media. Ah, sí, Conver, ¿verdad? O uno Erwat. Uno Erwat. Y también, Jorge, una correa que coge botellita de agua. Exactamente. 80, 80, 80 cosas enganchadas. Un tape, un tape. Oye, Santiago, ya hablé con Lina. Es Santiago. Tú ves, yo te dije Santiago. Pero Santiago el hijo. Tiene que ser el hijo. Yo lo vi, yo no sé. Tú ves, tú no sé, el país. Al país, viste tú no sé. A Luis Abinader lo cargó usted. Bueno, Abinader, yo lo vi, muchachón, sí. Mira, espérate, espérate. Otra cosa de producción, otra cosa de producción. Entonces, un pañuelito siempre, un pañuelito amarrado. Ah, sí. Un pañuelito amarrado. O un sombrero. Lo de eso como de cazador. Que eso va a ser. Sí, grandote, grandote pa'l sol. Sí, 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 sí. O sea, si tú lo quieres de swing, usted no es productor. Es el swing, es el swing. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Jope. Guau, Jocchi. Dime, mi amor. Cuántas llamas. Qué tal, guapos. Cómo están todos. Hola, qué tal. Bien, pues son bien. Un besazo fuerte. Ah, claro. Yo llevo una botella de vino ya, madre mía. Yo vi la foto. Oye, pero... Yo la sigo, güey, Gragivín, te llevo una botella de vino hace tarde. No, ya van dos, yo quito. Un francés que empecé a las seis de la tarde. Pero bueno. Yo estoy seco aquí, señores. Pero y usted lo que a mí me ha pasado. Esta cuarentena me lleva loca. Yo me sentí en la taza, me va a tragar. Yo te estoy llevando la cuenta. Tú en esta cuarentena te estás bebiendo dos... Dos diarias, dos botellas. Dos y tres botellas. Diario. Yo me hablé y me dije, señor. Pero vamos a un cálculo. No puede ser. ¿Cuántos días van de confinamiento? Por ejemplo, cuatro meses. De febrero. Yo llevo de febrero. La casa a veces me va a tragar. Ok, espérate. Estamos hablando de que tú tienes ya más 200, 300 días de confinamiento. Oye, sí. Ay, no me lo recuerdo. Yo creo que me va a morir. Ya viste todo el mundo y yo creo que no puede ser. Pero espérate. Pero espérate. Pero no diario. Vamos a calcular los diarios. Ella no bebe diario. Sí, ella bebe diario. Ay, no me lo calculo. Tú bebes diario. ¿Y el marido? No, porque no se lo bebe. Pero espérate. No, no. Él está trabajando ahora. Él economiza. No trabaja. Ay, su número es su cosa. Está bien. Tú te estás bebiendo dos botellas de vino diario. Supongamos. Mi suegra y yo. Ok. Oye, la muerte risa. O sea, estamos hablando. Se parece a la suegra mía. Pero espérate, señorita. Déjame hacer el cálculo. De febrero aquí, ¿cuántos días van? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cinco meses. Cinco meses. Seis meses. Sí, ahora salgo en la mañana a la playa. Pero ahora dijeron que en Mazarrón, donde yo veraneo, hay dos personas con COVID, lo cual ya yo no vuelvo a la playa. Echaron para atrás otra vez. Está muy bien aquí. Pero, mi amor. Dios. Dime, te voy a mandar dos cajas. Voy a mandar dos cajas para el equipo. Voy a ver dónde están enviando. No, no, no. Búscate un envío de si yo te mando tres cajas. Mándala, mándala, mándala como tú quieras. Ah, dale. Díselo, muchachos. Dale. 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 Dale equipo. Correa, me han traído un, un, ¿cómo se llama este vino de Escocia? Este, este ron de Escocia, una persona que veranea aquí. Eh, ay, ay, ¿cómo se llama ese ron? Ay, déjame ver que lo tengo aquí. Un whisky, un whisky. Un whisky, sí, pero yo no debo eso, no. Ok. Hámalo llegar, hámalo llegar, que se te va a dañar. No, se llama, espérate. Ay, ¿dónde está? Ella tiene. Wow. Está bien, mi amor, pero no hay problema. Sí, sí, vale, no hay problema, yo se lo voy a mandar a los muchachos. Está bien, mi amor, entonces sigue. Ándese un whiskycito para acá. Te digo. Ya lo hablaron de whisky, ayoguito. Óyeme una cosa, mi amor, la pregunta mía es, tu ropa, tu ropa, ¿cuál ropa a ti te gusta? Mi ropa, bueno, yo he visto dos ropas distintas, porque cuando yo vine aquí a España, aquí se viste totalmente distinto de cuando se viste en República Dominicana. En verano, en bañador, uno va andando a la playa. Entonces, todo el mundo va andando y ahora a las mujeres le han dado con despelotarse. O sea, que andan desnudas. Desnuda, totalmente en la playa, totalmente desnuda, aunque no sea nudista, ya todo el mundo viene, lo sucede abajo una cría, se quitó todo, se sentó a la del... Hola, ¿qué tal, hola? Por eso es que arrancó así por ahí el... Entonces, aparte, yo he perdido 15 kilos, lo cual, yo tengo un vestido naranja que ese, cuando me lo vuelvo a poner, me queda súper bien. Y luego yo tengo mucha parte trasera y mucha parte de pecho. Y la cintura estrecha, que me ha vuelto de nuevo, por fin, el vino no me lo ha quitado. Y los pantalones altos yo encuentro que me quedan súper bien, con goma. Muy bien. Pero como ahora es verano, yo solo tengo pantalones cortos. Pantalones cortos. Y bañador. O sea, lo que sea más calo en el whisky. Pantalón corto y traje de baño. Y traje de baño, eso es lo único en verano. Sigue disfrutando tu vino, mi amor. Ay, Dios mío. Si ustedes estuvieran por aquí. Ah, es un... Eh, espérate. Ay. Sí, es un vino... Espérate. No, no. Mira, yo no veo. Bye, bye. Un beso para todos. Yo voy a mandar para todo el equipo. Manda, 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 manda. No hay problema, Dios mío. Un abrazo fuerte. Y si no fuera por vosotros, yo estaría loca. Bye. Gracias, mi amor. Un beso, Dios mío. Un padre, Dios mío. Un padre de la opinión. Perdón, dígame, señor Pacheco. Esa es la amiga mía de la opinión. Sí, 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 sí. Esa misma es, esa misma es. Mira, déjame decir, no, de opinión favorable para ti realmente. Miren, señores, ¿ustedes saben quién está de cumpleaños en el día de hoy? Ah, ¿quién? Rubén Blay. Rubén Blay, sí. Rubén Blay. Rubén Blay está de cumpleaños en el día de hoy. De los chicos del solar. Bueno, Rubén Blay, tremendo de los buenos músicos que tenemos en América Latina, Rubén Blay. Memorable el espectáculo que vivió en Fortaleza Osama, Jorge. Muy bien, sí, señor. Y déjame decirte, 72 años, Rubén Blay. No parece. No parece, se ve muy bien. Y quien, cualquiera no lo cree, Jorge, pero es muy buen actor. Tremendo actor. Sí, buen actor. Muy buen actor. Buen actor, buen compositor, buen cantante, temas sociales, temas populares. Temas amorosos. De todo, de todo, de todo. Así que la cancionística latinoamericana se siente contenta al celebrar hoy el 72 aniversario del nacimiento de Rubén Blay. ¡A lo buenas! Ya lo saben, ay, Dios mío. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡A lo buenas, buenas! ¡Qué buenas, Jorge! Sí. Mira, para que quede claro algo. La línea Columbo es para pescadores. ¿Para? Pescadores. Y aquí la Columbo, la camisa, y la línea es una línea, es para pescadores. Ah, ya entiendo. Entonces, aquí la empezaron a usar los ingenieros y arquitectos, por el tema de la calor. Ah, ya entiendo. Porque una camisa originalmente hecha para pescadores. Pescadores, sí. Para los pescadores deportistas. Ahí está. Exactamente. Dios mío, muy bien. Ahí. Aprovechar la oportunidad para felicitar a mi cuñada Wanda Aguas Vivas, en Capcana, en Nueva Marca. ¿Wanda Aguas Vivas? En Capcana, en la empresa Nueva Marca. Felicitarla, que está de cumpleaños. Muy bien. Bueno, pues para Wanda Aguas Vivas, vayan nuestros saludos desde este programa. El mismo golpe. ¡Espera! ¡Gracias!